Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno pues, en esta ocasión como estarán viendo Estamos con un nuevo episodio de Skyward La costumbre de Recans Life Y pues estamos con el Episodio 5 Y tengo los shaders Del Chocapic Chocapic Ultra, como verán aquí Chocapic Ultra Y bueno pues también quería preguntarles que shaders prefieren Ahora se los voy a Les voy a mostrar todos los shaders que tengo No tengo el Optifine porque no sé Porque estoy teniendo un tipo de incompatibilidad Extraña, si me podrían Ayudar pues Que mejor Miren como ven el bloque se ve transparente No sé por qué No sé por qué sea esto Bueno a veces se ve, mira como ahí se ve transparente El bloque que tengo en la mano pero bueno Miren Están los Chocapic Los Zeus Estándar, yo la verdad no noto mucha diferencia Con los Zeus estándar Y los Ultra No sé ustedes Bueno el agua Bueno el agua no sé si cambia mucho Y después los Sildurs Que son los que más me gustan Y creo que con los que estábamos haciendo la serie Anteriormente Las antorchas iluminan creo Pero bueno pues este episodio lo voy a hacer con Los shaders Ultra Y pues vamos a comenzar ahora sí Con el gameplay Ahora sí que sí tengo los shaders del Chocapic Y pues vamos a ver qué tal Qué tal En este episodio quería aprovechar para Para empezar a expandir la casa esta Y terminarla Bueno ya está terminada del techo Pero quería empezar a expandir Y hacerle todo esto de Del suelo y esto Quiero hacer una casa No sé Quiero que me quede bien Para la serie Quiero que me quede una buena casa Y una casa bonita Para pues Que quede bien 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 la serie Bien se me acaba de romper la pala No sé si tenga Ah bueno sí sí tengo piedra La tengo aquí No la vi A ver ahí Un pico primero Que ya no sirve Y una pala Bien no tenemos palitos Hago más Ahí Y ahí Bien ya tenemos esto No tiene nada No Y bien vamos a A comenzar a quitar Bueno estos shaders no iluminan las Las antorchas Sí tengo los shaders Sí sí Bien Como ven ahí se ve la sombra Y pues vamos a poner esto aquí Y aquí La cueva anterior Creo que hicimos para Agarrar un poquito de piedra Y pues En este video ya llegamos Bueno ya llegamos a los 720 Suscriptores Así que Gracias a todos Por su apoyo en el canal Diariamente Ya vamos a Por los mil Que no sé cuando lleguemos Yo espero que pronto Ya que pues Me gustaría mucho Y creo que Haré un especial Y pues Gracias a todos Por su apoyo En el canal Ya todos los Bueno Los videos de Skyward Tienen muchas vistas Alrededor de 200 vistas Por ahí Todos los videos de Skyward De 200 a 300 vistas Y 30 likes O más Y pues muchas gracias A todos La verdad Está genial Y pues tenemos 54 de piedra Labrada Ya casi un stack Vamos a A juntar un stack O más Hoy es el día De la minería Y pues Pues bien Pues bien Ok Muchas gracias A todos Creo que después Voy a hacer un sorteo No sé si Como Antes del especial O O como un mini especial Antes del verdadero Bueno De De mil De mil suscriptores Haré un sorteo De algo que No sé Este Este bonito O algo Y pues Pues bien Como aquí Como ven Encontramos un poquito De carbón Bueno Un poquito no Bueno Algo sí Algo es algo Algo es algo 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 mucho Una mena Bien Vamos a A quitar esto Como ven Este mineral Que es el mineral De andesita 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 Que pues No sirve para nada Más que decoración Según tengo entendido Y pues bien Ya tenemos Un stack Y medio De De piedra Así que vamos a Salir por aquí Lol Lol Como se buguea esto Bien Vamos a subir Por aquí Arriba Y vamos A Bien Miren La diferencia De los shaders Y sin los shaders Pues Si que cambia algo Como ven ahí Si que cambia algo Eh Y más afuera Pues cambia más La sombra Y todo eso Y vamos A A A ir expandiendo Por aquí Creo que voy a hacer También la casa Después de madera No se si Ir haciéndola de madera Miren Lo que voy a hacer Aquí va a ser Hacer Hacer esto Aquí de madera Aquí 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 Y aquí Bien Bien me gusta Eh Y lo que tenía Pensado Hacer Era esto Como ven aquí Le hice El techo Que le voy a hacer Un techo Más Eh Diferente Pero como iba a ser Segundo piso Pues Preferí no hacerlo Eh Pues ahora no Estamos utilizando Mucho de esto Así que Ahora no voy a hacer El segundo piso Mejor voy a hacer El Eh El suelo este De De la casa Y creo que lo voy a hacer De madera Porque la casa Después la voy a Hacer de madera Eh Ahora La hice de De piedra Porque Para hacer como Una tipo guarida Para Bueno para Para estar aquí Cuando Para resguardarse Y pues Vamos a quitar Todo esto Tierra Estoy acostumbrado A que en los servers Te dan habilidades De De este De De Picar rápido Excavar rápido Estuve jugando En el server De Respawn Y pues Me 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 Quede con la costumbre Bien Ahí Está Bien Tenemos 64 De 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 Madera Vamos a sellar Todo esto Por aquí Aquí Ya No voy a hacer La cueva Ya La voy a tapar Ya que No quiero No quiero Hacer más cuevas Abajo de mi casa No me gusta Es incómodo Tener cuevas Debajo de tu casita Bien Ponemos esto Ahí 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 Creo que si Bueno No se si Me ajuste Todo Para todo El suelo Bueno Para todo El piso Espero que si Si no Ahora Vamos Bueno No se si tenga Polvo de hueso Bien No No alcanzo Eh Hueso si tengo Y De esta madera Los Saplings Creo que no Joder Así que bueno Vamos a salir Esto por aquí Los huesos Ahí Y pues Vamos Ya se está Oscureciendo No se Parece Vamos a ser Antorchitas Y vamos a iluminar Aquí afuerita Bien Como ven El agua Se ve Bonita Se ve Hermosilla Hermosilla Bien Eh Me voy a subir Los chunks A 8 Ya que los Tenía más Bajos Bien Así que Vamos a A ver Esto por aquí Me como Esto Y vamos a buscar Mira Allá hay Madera Así que vamos a ir Allá Vamos Voy a ver Si puedo Arreglar Eso de la Incompatibilidad Con el Optifine Como ven Ahí tiene Unos Cuantos Errores Gráficos Por la Versión Supongo Y con los Shaders Pues tiene Esos Errores Es Normal Y pues Voy a ver Si puedo Arreglar Esos Problemas Gráficos Bueno Esos Problemas De incompatibilidad Con el Optifine Ya que Ya que Suele ser un Problema Así que Vamos a Agarrar Toda esta Madera Y Si Si es esta La que Necesitamos Bien Bien Según yo Ya van 9 minutos De Episodio Así que Se alargó Creí que iba a ser Más corto Así que Bueno Creí que Llevábamos ¿No? Ya está Oscureciendo Así que Pues No sé si Bueno No los vi Creí que Ya no había Más madera De esta Así que Bien Vamos a Quitar Un poco Más Vamos Bien 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 Vamos Quitamos Este 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 Bien 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 Un poco Más Un poco Más Vamos Que necesitamos Para nuestra Hermosa Casita Antes de que Spawnen Mobs Y nos Comiencen a matar Aunque Llevamos Full Iron Así que No tengo Mucho De que Preocuparme Tengo la textura Del Del plátano Pvp Que me gustó Mucho Después me voy a poner Voy a A cambiarla Por la que me hizo Un amigo Un amigo Que dice Super Recan Después Me está Haciendo Otra personilla Otro Texture Pack Me dijo Que pues Voy a ver Que tal Está Para ponérmelo No Sé que Voy a ir Cambiando Así Pico Plata No puedo No 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 tengo Comida No Y ya Spawnen ¿Dónde está Mi casa De que No No me quiero Perder En serio En serio En serio No Creo que Si Es para Allá Ahí hay Una Antorcha Si Creo que Si Es para Allá Por favor No te Pierdas Super Recans Vamos A ver Si Es para Allá Si Creo Que Si Necesito Saber ¿Dónde está En mi casa En serio Si no Me voy a Terminar Perdiendo Y no 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 Aquí Esa Esa Oveja La vi Hace un Momento Ahí está Mi casita We Esa Oveja La vi Hace Hace rato Y no se Movió De ahí Así que Tenemos Suerte Bien 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 Aquí Está Nuestra Hermosa Quecita En Construcción Que Después Se va A hacer De Madera Y Vamos A quitar Todo Esto Etcétera Bueno Pues Entramos Aquí A la Casa Vamos A Poner A Quemar Esto Tenemos Cuatro Lingotes Más De Bueno Hay Uno De Carbón Que No Necesitamos Tanto Dejamos Aquí Bueno La mitad La mitad En el Horno Bueno Así Unos Doce Esto Todo Esto Lo Dejamos Aquí Comemos Comemos Vamos A Tapar Todo Esto Que Nos Falto De Maderita Bien 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 Aquí Bien Ya estamos Aquí tapando Todo el Suelo Faltarían El Techo Y Y Las Paredes Después Expanderemos Ya que Hayamos Terminado Este Piso Comenzaremos A hacer El Segundo Además Voy a Ver Si puedo Trabajar Con El De La Decoración No Puedo Dormir Hay Monstruos Cerca Bien Ahí Pues Aquí Tengo Más Maderita Ya Tengo Otro Stack Bueno Tenemos Más Comida Ya Vamos a Poner Una Camita Aquí Lana Tenemos Bueno Voy a Hacer Cuadro Bien A ver Voy a Hacer Un Poco De Palitos Más Palitos Así Y Vamos a Hacer Unos Cuadros O Un Cuadro Creo Que Creo Que Solo Te Dan Uno Ahí Bien Y Vamos Hacer Un Cuadro Aquí Para Decoración No Uno Más Grande No Más Grande Ahí Bien Bien Ahí Tenemos Esto Bueno Creo Que Era La Otra Está Aquí Esta La Ponemos Por Aquí Bien Bien Ahí Está Todo Geométricamente Geométrico Así Que Bueno Pues Creo Que Aquí Voy A Dejar El Episodio De Hoy Con 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 Las Decoraciones Estas Voy A ver Si Puedo Matar Un Y Voy A ver Eso De La Compotibilidad Con El Optifine Ya Que Eh No Se Si Ustedes Lo Noten Pero Me Va Un Poco Bueno Tengo Unos Pocos Menos EPS Que Antes Bueno Ahora No Pero En Ratos Me Baja A 40 30 Y Así No 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 Es Que Se Sienta Tanto Pero Pues Ya Yendo Al Nether End Y Esto Se Puede Notar Un Que La 1.8 No Me Compatibiliza Y Cuando Intento Entrar Eh Se Me Abre El Mundo Así Como Bugueado Eh No No Se Como Explicarlo La Verdad Pero Bueno Pues Espero Que Les Se A Gusta El Episodio De Hoy No Olven Comentar Suscribirse Eh Darle Like Eh Y Comentar Que Les Pareció El Video Eh Eso Si Eh Comenten No Olviden Que Les Para Más Y Nos Vemos Hasta El Siguiente Episodio Adiós Ya Tengo Mi Skin Chau 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 Chau